Suele Roberto Me dijeron que es mentira y que tu la dejas Que la quieres todavía y que son parejas Que tu vives donde ella es tan contento Que lo que te prometiste parece un cuento Yo no creo que lo escuches lo que me dices Pasa el tiempo siguen juntos y serán felices Dice que si me quisieras irías conmigo Pero ella es tu mujer y está contigo Que te di que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo andada aquí Con tus recuerdos que en mi cama Y que te di que soy la misma y con el mismo amor Que no te olvides y que mi corazón Sigue creyendo que le amas Me doy cuenta que no puedo cambiar mi suerte Eso me parecería como perderte Sé muy bien que la esperanza no la he perdido Pero ella es tu mujer y está contigo Y que te di que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo andada aquí Con tus recuerdos que en mi cama Y que te di que soy la misma y con el mismo amor Que no te olvides y que mi corazón Sigue creyendo que le amas Por eso pregunto Yo sé que tú eres feliz Y que de mí Yo sé que tú eres feliz Y que de mí Por eso pregunto Yo sé que tú eres feliz Y que de mí Yo sé que tú eres feliz Y que de mí Ok, ahí tenemos a Chabela A continuación tenemos a Gaby Gracias 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 Gracias